Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y ha salido a hablar Peter Safran, hablando un poco sobre el tema de Batgirl. No se podía estrenar y dice que hubiera perjudicado a todos los involucrados. Así que, bueno, empieza fuerte Safran, su mandato ya directamente reventando todo, ¿no? Pero meses después de que Batgirl fuera a cáncer, aparentemente con el propósito de una deducción de impuestos, está saliendo a la luz más razones por la decisión. El co-líder del nuevo estudio, Peter Safran, antes de tomar el crédito por la idea, explica hoy que la calidad tuvo mucho que ver con eso. O sea, lo que te está diciendo es que esto era malísimo, ¿no, Malo? Lo siguiente, porque está hablando de daño a la carrera de los actores y de todo el que haya tenido, digamos, contacto con esta producción. Sin mencionar daño a la marca y al estudio, obviamente, que estuvo atrás de esto. O sea, prácticamente esta película era el Galactus de Hollywood. Pensó que era malo después de ver la película con todos los demás antes de que terminaran todos los efectos. Me gustaría verla. Si está mala, me gustaría verla. Hablando en la reciente presentación de DC en Los Ángeles, Safran dijo, Vi la película. Había mucha gente increíblemente talentosa delante y detrás de la cámara en esa película, pero esa película no era estrenable. Pasa algunas veces, esa película no se podía estrenar. Agregaría que cree que la cancelación fue una elección impresionante y valiente. Si la gente era talentosa y decís que la película no se puede estrenar, o sea, ¿hay un conflicto? ¿Hay algo que falla en la lógica? No, no, no. La película era un desastre total y dudo de que haya gente talentosa, porque por lo general la gente talentosa, no sé, películas imposibles de estrenar. También compartiendo su preocupación por los cineastas involucrados, Safran continuó, de hecho creo que David y el equipo tomaron una decisión muy audaz y valiente de cancelarlo porque habría lastimado a DC, habría lastimado a las personas involucradas. Creo que realmente se pusieron de pie para apoyar a DC, los personajes, la historia, la calidad y todo eso, ¿no? Y los actores, por lo que dice Safran, ¿no? Pero debería haber sido muy mala para que no se estrenara algo que ya estaba grabado. Además todavía quiere trabajar con el equipo, incluye el guionista. Nos encantaría estar en el negocio con todas esas personas, dijo Christina Hodgson. La escritora es alguien con quien ya estamos de vuelta en el negocio. Mucha gente talentosa estuvo involucrada, pero la película simplemente no se pudo estrenar. No habría podido competir en el mercado teatral. Sí, pero tampoco lo llevaste a HBO Max. O sea, estás contratando a la misma escritora que escribió a Batwoman que decís que es inestrenable. No sé, no sé. Destinada a HBO Max, Safran dice que el gran inconveniente de Batgirl es que fue construida para la pantalla chica. Creo que no fue una decisión fácil, pero tomaron la decisión correcta al dejarlo de lado. Sí, pero tampoco va para la pantalla chica, Safran. ¿Por qué? Según los informes, la película tenía calidad de CW, un tono creativo que los nuevos ejecutivos se están abandonando y se rumoreaba que cometía una injusticia con el legado de Batman de Michael Keaton. Bueno, eso ya sabíamos, tampoco es sorpresa. Pero creo que el problema más grande que tiene esto es que debe haber sido ultra mega barata esta película. Aparte, Dios sabrá de lo que nos encontramos. A los directores, a Dil, él, Arbi y Bilal Falaz, les dijo que su talento y calidad no eran un problema. Pero el director ejecutivo de Warner Brothers, David Sasslav, al igual que Safran, cuestionó esto cuando lo llamó una víctima de la reestructuración. Sasslav dijo, no vamos a lanzar ninguna película antes de que esté lista. El enfoque será cómo hacemos que cada una de estas películas sea lo mejor posible. Así que bueno, creo que fue el último clavo de la tabú para Batgirl. Me gustaría saber a ustedes qué opinan de esto. ¿Creen de que esta película fue tan mala? ¿O creen de que puede haber sido tan mala que hubiese terminado siendo muy buena y quizá una película de culto? Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.